Pero lo ideal es almacenar el maní con 12% de humedad o menos. Todo va a depender de dónde lo almacenas, ¿sí? Entonces, el maní tiene que quedar invertido para que se seque. Y se cosecha cuando ustedes ven la planta seca. Ahí es cuando se seca la planta, ¿sí? Si vos lo cosechas, perdón, si lo arrancamos con más inmadurez del maní, no puede tardar en perder el agua, todos esos granos, esas vainas que estaban inmaduras, que están llenas de agua por dentro todavía, más tiempo tarda. Si arrancas un maní mucho que llegó a una madura del 80, 85%, más rápido vas a poder cosecharlo porque no tiene tanta agua para perder y se seca más rápido, ¿sí? Cuando vamos a cosechar, el momento más crítico de la cosecha para semillas es la limpieza de la máquina. Hoy todas las máquinas que se encuentran en el mercado, menos una máquina, que son las que nosotros hemos tenido que adquirir, son imposibles casi de limpiar. El que te diga que está bien limpia es casi que mentira. Por ejemplo, las amadas son máquinas que, bueno, no se puede desarmar nada. Generalmente cuando usamos máquinas como amadas, terminamos metidos adentro de la máquina, te llega uno o dos días la limpieza de la máquina, y bueno, y generalmente empezamos a cosechar y descartamos todo. Nosotros descartamos toda la primer parte, igual, a pesar de que, podemos decir, estamos 100% seguros que quedó impecable, por las dudas se tira la primer maquinada. Nosotros tenemos, contamos con todas máquinas propias, ¿sí? Por lo tanto, muy rara vez nos ha sucedido ante situaciones extremas de tener que contratar a una cosechadora y ir todo el personal con sopladores, aspiradoras y todo a hacer limpieza de máquinas. Pero sí contamos con tres máquinas Colombo, que son unas cosechadoras que son muy fáciles de limpiar, son tipo axiales, y tiene un cajón como usted. Bueno, esta, no, esta es la Leonard, lamentablemente. Esta es una máquina que nos quedó vieja, todavía no la pudimos cambiar. Pero bueno, las Colombo tienen un, se va acumulando acá, y esto, que es la tolva, se levanta y es como un volquete. Y queda acá abierta todo lo que es lo axial, los cilindros que descascaran. Entonces eso es muy fácil de limpiar. Y bueno, realmente ahí uno se asegura que quede bien, bien limpia, ¿sí? El momento de la cosecha es cuando ya el maní se ha secado y nosotros ahí ponemos el 15% o inferior la humedad para la cosecha. Todo va a depender de dónde lo guardes, ¿sí? El maní lo podés acopiar en celdas que hacemos afuera, al aire libre, que ahí lo podés acopiar con 12% de humedad. Y si no, celdas cerradas, que es lo que ustedes van a ver, las celdas enormes acá de maní, que hay celdas de diferentes tamaños, que ahí lo ideal es acopiarlo con un 10% más o menos de humedad, ¿sí? Porque son celdas cerradas. Las celdas abiertas, que no sé si me aparece acá en una foto que no se llegue a visualizar, pero son celdas abiertas, entonces el maní se sigue secando, lo podés hacer con 12%. No más de ese porcentaje de humedad, porque lo que queda en el medio, si está muy húmedo, tiende a empezar a producir hongos y se empieza a mocosar el maní. No solo eso, sino que levanta temperatura, y no sé si ustedes saben o han escuchado, que tiende a incendiarse, a prenderse fuego los días de calor y todo eso. Eso es mucho más grave cuando empieza, o sea, al principio que todavía es el calor, y después si estás procesando y lo tenés afuera en esta época, ¿sí? Que están haciendo días de mucho calor, y si te queda un maní húmedo, o se te moja por una lluvia, o lo que sea, te puede empezar y se puede prender fuego solo, ¿sí? Es muy inflamable. No sé si han escuchado en algún momento o recuerdan, en el año, en realidad no me acuerdo el año, que se incendió una celda y se prendió fuego, una celda que tenía manía adentro llena de golden, de golden peanut, acá en Charras, en el cruce de Charras que va para, en el cruce de Chucul que va para Charras, así, o Laeta, Charras, Ucacha y todo eso. En ese cruce se incendió una celda que tenía, no sé cuántas toneladas, 7.000, 8.000 toneladas de manía adentro, se prendió fuego la celda, se prendió fuego todo, estuvo ardiendo, desde General Cabrera, que tendremos unos 30 kilómetros, veíamos la columna de humo y estuvo ardiendo como dos semanas el manía ahí, bueno, no, obviamente que no había forma de combatir eso, pero bueno, estaba cerrado, todo bien, pero bueno, se incendió. Así que hay que tener muy en cuenta el porcentaje de humedad con el que viene el maní. Nosotros tratamos de que venga el maní seco, ¿por qué? Por la calidad de la semilla. No es lo mismo tener que secarlo artificialmente que te venga seco porque se secó naturalmente en el campo, ¿sí? Cuando nosotros traemos ese maní, que es semilla, que le tuvimos mucho cuidado con toda la limpieza y todo, tenemos que tener mucho cuidado en donde le cargamos, la limpieza de los camiones, tener sumamente mucho cuidado en la limpieza de los camiones, porque si ustedes están haciendo el día de mañana, compran maní original y se hacen su primera multiplicación, que la pueden fiscalizar o no, pero la están haciendo la primera multiplicación, después le llaman a alguien y le dicen, che, mándame el camión, viene el camión que cargó a fulanito, no limpió las boquillas y te dice, sí, 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 está re limpio el camión. Y no revisaste las boquillas porque se olvidaron de abrirlas y limpiarlas, por ahí ellos lo barran y tiran adentro la boquilla. O sea, cuando lo trajiste la planta y se descargó, ya se te contaminó, te puedo asegurar. Hay que dar mucho cuidado con la limpieza de los camiones, de eso nosotros hacemos tres revisiones a los camiones, por lo menos, se hacen revisiones después de descargarse, antes de salir al campo, y en el campo vuelven a revisar el camión, porque al moverse las lonas pueden haber enganchado algo que uno no lo vio y cae al piso y se vuelve a limpiar. Así que como pueden ver que es un arduo trabajo producir semilla, pero bueno, no es imposible. Una vez que lo traemos a la planta, nuestra planta de procesamiento, tenemos nuestra planta propia, a partir del 2012 empezó a funcionar, fue preparada exclusivamente para hacer procesamiento de semilla. ¿Qué significa esto? Ventanas en todos lados, podemos limpiar toda la planta en un día y medio, dos días, limpiar, cuando yo digo limpiar, se habla de limpiar a cero, no puede quedar ni medio grano de maní. Si yo voy a revisar la planta, o los encargados de la planta la van a revisar, y ven, medio grano, un cotiledón de maní, hago revisar todo de nuevo. ¿Por qué? Porque este cotiledón, ustedes saben, el maní tiene dos cotiledones. Un cotiledón, seguramente cuando se partió, lleva el embrión, el otro no. Si ese cotiledón quedó con el embrión, ese embrión puede nacer, si va en el bolsón. Entonces, hay que revisar, muy bien, disculpen, se me secó la garanta. Y, bueno, tener mucho cuidado con esto. Y hasta que no se revisa bien toda la planta, no se empiece y se larga con un nuevo proceso, o con una nueva variedad de maní. Ahora, interrumpo, atrás y descansando un poco. Recién, digamos, nos vamos a volver un poco atrás en el tema. Sí. Claudia preguntaba, ¿cómo se ha controlado hasta ahora el maní? Mirá, Claudia, en realidad, los únicos métodos de control que se han llevado adelante ahora para controlar el carbón son métodos de manejo, digamos, bueno, intentar rotar el maní a menos de cada cuatro años, ¿sí? Eso es, digamos, lo que se recomienda porque es lo que se sabe, digamos, que es la viabilidad que tiene la telospora en el suelo aproximadamente. Y además de eso, digamos, que es como, sería como lo más básico, lo más ideal, pero bueno, muchas veces no se puede hacer, es que la zona de producción de maní ha ido migrando desde el centro de la, más o menos, desde el centro de la provincia, a la altura de donde está Hernando, por ahí, hacia el sur. Y bueno, y como hoy mencionaba Sara, ya están sembrando cerca de Wink, que renancó, en La Pampa, sur de San Luis. Entonces, es como que, por ahora, el método es solamente el manejo y irse a campos que donde no haya tanta carga de inóculo. El problema que tiene, particularmente, la producción de maní con el carbón, es que, uno de los métodos de dispersión más grande que tiene el inóculo es las plantas de procesamiento que están en el mismo elborón, se produce, o sea, que es como que hay una especie de retroalimentación negativa constante con el inóculo. Entonces, la carga de inóculo en los campos cada vez más alta. Y bueno, digamos, por eso hasta ahora no ha habido un método quimio, como decía Sara, efectivo. Entonces, lo único que se ha echado mano por ahora es el manejo. Sí, quiero, quiero, no sé si corregir, pero acotar algo. Hoy, carbón, carbón, en la zona de Maquena están sembrando resistentes a carbón. han tenido incidencias del 30% en algunos lotes, como para que se hagan una idea. Ya estamos en el sur. Nosotros, en los campos de producción de semilla en la zona de Huincarrenanco, ya empezamos a ver carbón. Así que no falta mucho para que tengamos los problemas que estamos teniendo en toda nuestra zona más vieja. En esta zona, las rotaciones hoy no sirven. ¿Sí? Eso de cada cuatro años, lamentablemente, hoy ya no sirve, Fran. Hay campos que no se sembró durante diez años, pero como comentaba Francisco, que la principal contaminación es vía viento, ¿sí? Una contaminación eólica, las esporas pueden volar un montón de metros y kilómetros, mejor dicho. Todas las plantas, las plantas que tenemos acá alrededor, cada vez que procesan maní con carbón, eso sale al aire, es increíble, no se pueden imaginar lo negro que se ven cuando se está procesando el ambiente, ¿sí? Quiero aclarar algo, se han hecho estudios para la salud humana, no genera ningún problema en la salud humana, por las dudas, quiero aclararlo, porque por ahí hay gente que tiene miedo y bueno, lo primero que se hizo cuando apareció el carbón, el maní como tiene carbón, la espora está pegada en la semilla y todo eso, ya se hicieron los estudios y se observó que no causa ningún daño en el humano, o sea, así que no, no hay ningún problema por las dudas, sigan comiéndolo. Pero, para también recomendarles, nosotros, hace poco, un campo que estaba colindando ahí con la planta nuestra al frente, hacía más de 10 años que no sembraron maní, sembraron maní y tuvieron del 30 al 40% de incidencia de carbón en el campo, 10 años después sin sembrar. Eso, efectivamente, es porque, bueno, obviamente que teniendo una planta al frente, se contaminó y estaba contaminado con esporas que provienen de la planta, totalmente lógica, o de la planta o de las arrancadas alrededor, cada vez que arrancas y que cosechas, ves todo de la tierra atrás que tiene un montón de esporas de carbón volando, ¿sí? Así que hoy no hay solución, la solución es ir cambiando a materiales que, bueno, que sean resistentes, ¿sí? No tenés otra opción, lamentablemente. Espero que, y hoy, como les digo, se está cada vez en el sur y lo encontramos y yo he ido a sembrar al norte de Córdoba, en la zona de Río Primero, Santa Rosa de Río Primero, la zona de Obispo Trejo, Diego de Roja, no sé si se ubican, pero bueno, en esa zona me encontré con campos que no habían tenido maní y tenía carbón, ¿sí? así que para que se hagan una idea de la magnitud del problema y de cómo se está ampliando cada vez más. Así que bueno, no sé si respondió todo. Muy gracias. Bueno, no, por favor, cualquier consulta me hace. En cuanto al procesamiento que les estaba comentando, el tema de la humedad que es muy importante, nosotros tratamos de que venga ya del campo con una humedad no más del 12% para almacenar y para procesar tiene que estar no mayor el 9% para el proceso. ¿Por qué el 9%? Me ha sucedido que por ahí uno procesa y te dice, no, mirá, justo pasó un carro y me dio el 9,8% de humedad al grano. Vos eso, ese grano con el 9,8% lo procesas y lo almacenas adentro de un big bag que tiene 1.250 kilos. Por lo tanto, todo lo que está en el medio con 9,8% de humedad ya es un paso para que te empiece a generar, se empiece a mocosar, lo que decimos a mocosar y empiece a proliferar hongos, ¿sí? Entonces, eso es un problema y no estás a exento de que suceda en las plantas. Vos por más que enseñes y le digas que, bueno, maní con más del 9% no puede ingresar, si ingresa frena enseguida la producción, cambia el maní o fíjate cómo lo ubicás, ponen menos kilos en el big bag, deja el big bag abierto, por más que ves todas las instrucciones sucede y después, cuando uno está entregando semilla, por ahí abre el big bag para controlarlo y te encontras con un poco de moho que eso, lamentablemente, lo tengo que descartar y no puedo vender esa semilla, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Y una vez que, bueno, que nosotros empezamos el proceso, bueno, son estudios que hemos hecho ya después de que tuvimos la planta, hemos hecho test de viabilidad con tetrasolio, test de tetrasolio, no sé si alguno ha trabajado en algún laboratorio o trabaja en algún laboratorio, para poder evaluar el tema de los golpes dentro de la planta. No sé si ustedes saben, a ver si tengo, acá tengo, ¿sí?